Nos invitamos al Festival de la Comunidad, presentado por SunSprinting, OJC, Estrella TV, Nuestra Hora Coletti, Arizona Bilingüe News, La Buena, Éxito 93.3 y La Caliente, apoyando este mega evento en el Kennedy Park este sábado 13 de mayo. Estarán diferentes organizaciones sin fines de lucro ofreciendo información. Presentaremos entretenimiento en inglés y en español. Las primeras 2.000 personas obtendrán gratis palomitas de maíz, una botella de agua, un hot dog y un cono de nieve. ¡Suscríbete al canal!